El Kun Hace mucho, el Ascari vivía en una gran ciudad a orillas del mar. La riqueza y la prosperidad bendecían el lugar, pero sus habitantes estaban descontentos. El Ascari paseaba por las calles de su patria y todo lo que veía era producto de la genialidad. Hitos de la arquitectura, obras maestras, palacios de ricos mercaderes, bibliotecas y salas de conciertos. Pero también vio señales de miseria. Pobres y enfermos, gente perdida, asustada y desesperada. Y el Ascari se preguntó, ¿Cómo un pueblo puede a la vez ser sabio e ignorante, grandioso y arruinado, triunfante y desesperado? Así que el Ascari abandonó la tierra que lo vio nacer y partió hacia otras ciudades y naciones en busca de pueblos que hubieran encontrado suficiente sabiduría para acabar con la desesperanza. Vagó durante muchos años por imperios llenos de palacios y jardines, pero en cada nación de sabios y poderosos se encontró personas olvidadas, abandonadas y pobres. Por fin llegó a un enorme desierto, yermo y lleno de piedras bajo un cielo vacío, donde decidió sentarse al abrigo de la sombra de una gran roca y meditar hasta que encontrara una respuesta o pereciera en el intento. Pasaron muchos días hasta que una noche dirigió su mirada puesta fuera de la sombra de las rocas y vio que el desierto había despertado. Cien mil langostas habían nacido en el seco terreno y como si fuera una sola criatura, se desplazaron hacia el sur como un terremoto. El Ascari se levantó y siguió su ancha estela de devastación. Las tierras verdes se habían convertido en parajes yermos. Y el Ascari vio la luz. La existencia es una opción. En el mundo no hay caos, solo complejidad. El conocimiento de lo complejo es sabiduría. De la sabiduría sobre el mundo procede la sabiduría acerca del yo. El dominio del yo supone el dominio del mundo. La pérdida del yo es la fuente del sufrimiento. El sufrimiento es una elección. Y podemos rechazarla. En nuestras manos está crear el mundo o destruirlo. Y el Ascari regresó con su gente. Extracto del Kun. Canto 1.